1, 2, 3 Dicen cambiando un cielo lleno de estrellas De hecho mucho de manera pensándolo que pudo ser Y si quedara y que sabía Usando el tiempo de forma tan formal Pues con tantos años quedará atrás Tratándome de entender cuáles son los miedos Y esa extraña sensación De caminando y encontrar algo Algo que no estás esperando Y que luego caminas extrañando Y esa rara sensación De caminando y encontrar algo Algo que no estás esperando Y que luego caminas extrañando Dicen yo me disparaba justo en la bocad No podía traer labios hasta volverla loca Y no había espacio para la cordura Es el deseo, ver ahí es la tortura Y sigo aquí sin entender Y deja tus miedos, ven y entrégate Y salta la sensación De caminando y encontrar algo Algo que no estás esperando Y que hoy no terminas extrañando Y salta la sensación De caminando y encontrar algo Algo que no estás esperando Y que hoy no terminas extrañando Y es que se fue, se fue, se fue Huyo de aquí, pero aún crea tú Y es que somos tan diferentes Pero tan extrañamente iguales Y fue como una explosión Vi tantas cosas en tan poco tiempo Pero será una historia más En el jardín de mis recuerdos ¡Vamos! Um... Un jardín de mis recuerdos Y es la sensación De caminando y encontrar algo Algo que me estás esperando Y que luego terminas Extrañando y sale la sensación De caminando y encontrar algo Algo que me estás esperando Y que luego terminas Extrañando